La detección de una cuarta fuga en los gasoductos russos Nord Stream plantea la hipótesis del sabotaje. Las autoridades danesas y suecas investigan ya el origen de los escapes, mientras Alemania evalúa los daños medioambientales en el Báltico. Y es que estas fugas provocarán emisiones tóxicas por el equivalente de 7,5 millones de toneladas de dióxido de carbono. La condensación de gas en su interior permite estimar que en total se liberarán a la atmósfera 0,3 millones de toneladas de metano. Una tonelada de metano provoca un calentamiento igual al de 25 toneladas de dióxido de carbono por un periodo calculado de 100 años. La aparición de las fugas ha desatado las acusaciones de sabotaje desde los países afectados también de Estados Unidos. Incluso Moscú señala a los estadounidenses como autores de este caso, que han descrito como terrorismo internacional. La cuarta fuga se suma a las tres detectadas hasta ahora y está localizada en el segundo gasoducto, todas en aguas internacionales. Los sectores eléctricos y gasísticos de Dinamarca y Suecia han elevado el nivel de alarma sobre sus instalaciones. Lo mismo ha hecho la vecina Noruega, a pesar de que no tiene costa en el Báltico, incluyendo presencia militar.